Hola amigos, hoy les traigo un video que son de mis pollitas, son Peppa y Petra Ellas son bien grandotas, miren Están bien grandotas, unos gallinotas Ya ponen huevitos Unos cinco huevitos colorados Y bravo las Miren Ay, huevitos Un viejo alconazo No se mueve Ay, huevitos Ves, yo les voy a fallar Ya que bella Venga, yo les voy a fallar Venga, yo te voy a fallar Bueno, esta, esta, es, esto, y esta es, bueno, bueno, espero que les haya gustado, bueno, adiós, 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 adiós.